Nos ha llegado un asunto complicado, es decir, algo que se venía a venir, porque ahora que está precisamente la campaña publicitaria de los accidentes laborales, pues hay un albañil de aquí gallego, que no vamos a decir su nombre para mantener su integridad física, porque a Manuel Torres no le gusta nada que digamos su nombre en antena, y que bueno, tuvo un accidente recientemente estando en la obra. Es un albañil, es un caso virídico, y la transcripción la fuimos obteniendo de una copia del archivo de la aseguradora, porque la aseguradora no le quería pagar lo que le correspondía, porque no entendían cómo podía haber sucedido tal accidente. Ajá, un accidente laboral de un albañil. Efectivamente, entonces este albañil, para aclarar la situación a la compañía aseguradora, le mandó una explicación que voy a leer textualmente. A ver. Vamos allá. En respuesta a su pedido de informaciones adicionales, declaro, en el ítem número uno sobre mi participación en los acontecimientos, mencioné, tratando de ejecutar la tarea y sin ayuda. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. Bien, como la causa de su accidente. Me piden en su carta que dé una declaración más detallada, por lo que espero que lo que sigue aclare de una vez por todas sus dudas. Y ahí va la aclaración. Soy albañil desde hace diez años. Que vamos, ahí también podía decir una década. Pero bueno, vamos a dejarlo así. El día del accidente, estaba trabajando sin ayuda, colocando los ladrillos en una pared del sexto piso del edificio en construcción en esta ciudad, Pontevedra. Finalizadas las tareas, verifiqué que habían sobrado aproximadamente del orden de los 250 kilos de ladrillo. En vez de cargarlos hasta la planta baja, a mano, decidí colocarlos en un barril y bajarlos con la ayuda de una roldana que felizmente se hallaba fijada en una viga en el techo del sexto piso. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, sí. Lo vais a entender. Está muy claro. O sea, él quiere bajar los ladrillos en un barril, la típica polea, el roldana en una polea. Efectivamente. Perfecto, sigue. Continúo. Bajé hasta la planta baja. Es decir, hasta la planta alta no se puede bajar. Claro. Efectivamente. Bajó hasta la planta baja. Até el barril con una soga y con la ayuda de la roldana lo levanté hasta el sexto piso, atando el extremo de la soga en una columna de la planta baja. Bien. Y ahora aquí comienza realmente el expediente X. Porque aquí empieza el contenido en sí de la cuestión. Vais cogiendo el concepto, ¿no? Perfecto. Bien. Volví a la planta baja. Desaté la soga y la agarré con fuerza de modo que los 250 kilos de ladrillos bajasen suavemente. Debo indicar que en el número uno de mi declaración a la policía he indicado que mi peso corporal es de 80 kilos. Sorpresivamente, mis pies se separaron del suelo y comencé a ascender rápidamente. Arrastrado por la soga. Debido al susto, perdí mi presencia de ánimo. Es decir, quedé sin consciente. E irreflexivamente, maferré más aún a la soga mientras ascendía a gran velocidad. En las proximidades del tercer piso, te lo voy a decir, me encontré con el barril que bajaba a una velocidad aproximadamente similar a la de mi subida. Y llegados a este punto del tercer piso, me fue imposible evitar el choque. Entonces, creo que allí fue donde se produjo precisamente la fractura del cráneo. Bueno. Continué subiendo, agarraba la soga, hasta que mis dedos se engancharon dentro de la roldana. Lo que provocó la detención inmediata de mi subida y también las quebradoras múltiples que padezco de los dedos y de la muñeca. A esta altura de los acontecimientos, yo ya había recuperado mi presencia de espíritu. Que lo sepas, te lo voy a decir. Sí, sí. Y pese a los dolores, continuó aferrado a la cuerda. No fuera a ser. Pero fue en ese instante que el barril chocó contra el piso, su fondo se partió y todos los ladrillos se desparramaron. Es decir, si aplicamos la lógica Sipenton Cuscuino R, sin ladrillos, el barril pesaba aproximadamente 25 kilos. Y debido a un principio simplísimo, comencé a descender rápidamente hacia la planta baja. Aproximadamente, y de nuevo, al pasar por el tercer piso, me encontré con el barril vacío que subía. En el choque que sobrevinió, estoy casi seguro que se produjeron las fracturas del tobillo y de la nariz. Este choque, felizmente hay que decirlo, disminuyó la velocidad de mi caída. De manera que cuando aterricé sobre la montaña de ladrillos, solo me quebré tres vértebras. Lamento, sin embargo, informaros que cuando me encontraba caído encima de los ladrillos, con dolores insoportables, sin poder moverme y viendo encima de mí el barril, perdí nuevamente mi presencia de espíritu. Y claro, solté la soga. Debido a que el barril pesaba más que la cuerda, este descendió rápidamente y cayó sobre mis piernas, quebrándose las dos tibias. Y esperando haber aclarado definitivamente las causas y desarrollo de los acontecimientos, me despido atentamente. Esa era justicia. El hecho de la cosa en sí, por supuestamente, y con consentimiento de causa lo voy a decir. Y si no lo entendiste, te lo cuento así o te lo cuento al del revés o a la bizarreza. Genial, 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 genial. Muy bien, Kim. Ya lo he dicho, a los hechos me repito, esto es una catacombe. Gracias.